Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania, porque Moscú no ha logrado controlar los cielos del país vecino pese a tener una de las fuerzas aéreas más grandes del mundo. Más de tres semanas después del inicio de la invasión, el 24 de febrero, Rusia no ha sido capaz de controlar los cielos del país vecino pese a tener una de las fuerzas aéreas más grandes del mundo. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información y un me gusta también. Muchísimas gracias. Ha ido contra todos los pronósticos cuando las tropas del Kremlin se aglomeraban alrededor de Ucrania en los meses pasados. La inteligencia occidental y expertos de todos lados coincidían en que sería cuestión de dos o tres días hasta que los aviones del conflicto ruso impusieran su supremacía sobre el espacio aéreo del país vecino. Es un hecho desconcertante desde el punto de vista de la estrategia militar, le dice a Walter Donald, profesor de estudios de defensa del Royal Middly. Pese a tener una fuerza aérea en numerosos de equipos y potencia de fuego, notablemente inferior a la rusa, los ucranianos todavía están volando y sus defensas aéreas todavía se consideran viables. Así agrega. Y es que, de acuerdo con el experto, el control de los aires es una de las bases fundamentales de todo conflicto moderno, algo que garantiza el avance de las tropas por tierra y limita fuertemente el movimiento de las fuerzas enemigas. Sin embargo, esto no ha ocurrido y el ejército ucraniano, aunque ha sufrido también numerosas pérdidas, ha anunciado que ha derribado numerosos aviones rusos a lo largo de los combates. De hecho, multitud de videos en redes sociales, cuya legitimidad ha sido confirmada por expertos militares, muestran cómo aviones de combate y helicópteros rusos caen a la deriva envueltos en llamas. La resistencia aérea de los ucranianos ha sido tan sorpresiva que ha llevado incluso a la creación de leyendas urbanas como el llamado Fantasma de Kyub, un supuesto piloto que ha derribado numerosas aeronaves rusas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. China está muy preocupada por el empeoramiento de la situación humanitaria en Ucrania y deplora el incremento de las bajas civiles y el incremento de los refugiados. La tarea actual es pedir máxima moderación y contención a las partes y garantizar la seguridad y la protección de los civiles, incluidas mujeres y niños, y atender a sus necesidades humanitarias básicas para evitar que acontezca una amplia crisis humanitaria. China está a favor de que las partes mantengan la comunicación para garantizar un corredor humanitario seguro y expedito que sigan facilitando la evacuación del personal y de la asistencia humanitaria. El número de desplazados y refugiados sigue al alza, lo que está impactando gravemente a Ucrania en los países vecinos. China está a favor de la OCHA, de la ACNUR y de la OMS, entre otros, para que realicen operaciones de manera activa y movilicen a la comunidad internacional para ayudar a todos los necesitados. En el pasado reciente, algunas personas afrodescendientes sufrieron dificultades en su evacuación. Es algo que debería tomarse muy en serio y debería remediarse. Todos los refugiados, con independencia de su color, raza o religión, deben recibir la protección necesaria según el derecho internacional humanitario y el derecho del asilo. China presta la máxima atención a la situación humanitaria en Ucrania y, de hecho, ha presentado una propuesta de crisis. Puntos. La Cruz Roja China ha facilitado a Ucrania tres partidas de abastecimientos humanitarios. La tercera de ellas contenía leche en polvo y edredones para los menores y estamos ayudando a la Cruz Roja de Ucrania, que ayuda a los niños desplazados por el conflicto. Celebramos cualquier iniciativa, cualquier propuesta de cualquier parte que pueda contribuir a aliviar y resolver la crisis humanitaria. El Consejo de Seguridad ostenta la principal responsabilidad de mantener la paz y seguridad internacionales y, por lo tanto, desempeñar un papel positivo en el alivio de la situación humanitaria en Ucrania. China espera que el Consejo pueda seguir unido sobre esta cuestión humanitaria y que demuestre una actitud constructiva. Señor presidente, la comunidad internacional comparte una aspiración común de alto al fuego en una fecha temprana poder aliviar la situación sobre el terreno y evitar más bajas civiles. Esa es la aspiración de China también. Hasta la fecha, Rusia y Ucrania han celebrado cuatro rondas de negociaciones. Es necesario que se mantengan las negociaciones porque así habrá una oportunidad de alto al fuego y una oportunidad de contar con un alto al fuego pacífico. Respaldamos a las partes para que lleven a cabo sus buenos oficios. También esperamos que todas las partes hagan más para facilitar las conversaciones de paz y que no se añada más leña al fuego. Los hechos han probado que el uso de las sanciones no resuelve los problemas, sino que al revés, crea nuevos problemas, habida a cuenta de la lentitud de la recuperación en los países. Como las sanciones además pueden socavar la cadena de abastecimiento global, exacerbando la carestía que se vive actualmente y perjudicando a todos los ciudadanos de todos los países, especialmente los países en desarrollo, lo que puede desencadenar a su vez nuevas consecuencias humanitarias. Esta es una cuestión a la que debería prestar atención el Consejo de Seguridad a la hora de tratar la situación humanitaria en Ucrania. Gracias, presidente. Excelencias, el Consejo de Seguridad se reúne hoy aquí para hablar sobre la crisis de refugiados y humanitaria que crece a pasos agigantados, la más rápida desde la Segunda Guerra Mundial, consecuencia de la agresión de Rusia a Ucrania. A la luz de esto quisiera subrayar que, en primer lugar, esta es una guerra que en 100% ha sido elegida y los métodos de librarla también. Rusia utiliza armas indiscriminadas. Rusia ha decidido ejercer una fuerza brutal y tácticas de asedio brutales. Están atacando a periodistas, secuestrando alcaldes de ciudades ucranias. En otras palabras, el agresor ha decidido cambiar la naturaleza del conflicto y esto es una señal clara de que Rusia deliberadamente opta por crear una catástrofe humanitaria en Ucrania, ignorando flagrantemente los principios del derecho humanitario internacional, algo que debería preocuparnos a todos. De hecho, ignorar el derecho internacional ha sido una pauta constante de Rusia. Hoy el Kremlin ha rechazado la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que es la más elevada de las Naciones Unidas, para que cese su ataque en Ucrania. En segundo lugar, si no se resuelve la situación humanitaria, muy grave, no se conseguirá la paz. Por ello pedimos a Rusia que cambie su modus operandi militar y que permita el acceso humanitario restricto a los necesitados. El tránsito seguro de civiles, de diferentes ciudades afectadas por el conflicto se debe permitir. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.